o no hola chagras chagras el video estamos acá con un nuevo gameplay para canal esta vez estamos dando fowards en el servidor de hypixel en la versión 1.8 y si chicos ya sé que ha habido bastante inactividad en el canal en los momentos chicos voy a traer más videos la inactividad que hubo fue por el siguiente motivo llamada escuela si la escuela es lo que complica a todo un ser humano que quiere empezar en youtube y no puede ser hacer videos constantemente entonces escuela buscaba todo y a los que ya la terminaron tienen todo el examen todo lo que se les cante el pene para hacer sus videos en cambio yo no tengo horarios voy a la escuela voy prácticamente todo el día a la escuela yo les digo la verdad no es que hay si voy todo el día a la escuela así pobrecito suscribanse a mi canal si no me muero no me muero no me muero no me muero ¡Suscríbete al canal! Yo voy a la escuela, porque si lo pusiera a estudiar y que lo tenía en la carrera, quiero hacer un vaguito. ¡Uff! Bueno, 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 lo matamos el señor, ¿no? Sí, sí, claro que sí, claro que sí, y a ver si nos encontramos algún que otro hacker, que últimamente me están controlando cada hacker en este servidor, que me quedo tonto, ¿eh? Me quedo tonto de los hackers que hay, y lo obvio es que son para usar su hack, porque no, no, no se toma ni el tiempo en disimular que llevan un hack, ¿no? Si llevan un tino hack, por lo menos, no sé, traten de que no les peguen la flecha, no, no, hacen el control, chupar un huevo, colorar así. Bueno, matamos a este señor, que llevo un piquito, y muchas gracias por las cosas, y ganamos la primera partida, chicos. Pero si esto ha sido muy fácil, coño, joder. Bueno, chicos, ya tenemos acá en la segunda partida, vamos a ver qué tal nos sale. Bien, nada, vino bastante bien, a ver, creo que el río se lo había hecho así claramente, la agarramos así, le ponemos botitas, y bueno, esto que quitamos el río de colote. Esto lo dejamos por acá, para ir a por este señor, que de hecho está muy concentrado. Y te cago la kill, capo, y te cago la kill, y te mato, y te mato a vos también. Es que cómo estamos hoy, cómo estamos hoy, con la regeneración y todo esto, nos tiramos, mire, ya estamos bien. A ver, nos tiramos esto aquí, esto acá, esto acá. Bueno, ya pantalones, entonces lo tenemos. Botitas de domingo, que no vayan a ver bien. Dios, caña, yo no ocupe esto tampoco. Esto y todo esto para afuera. Bien, bueno, por acá. ¿Cómo estamos hoy? Creo que le caí la kill a los dos de Toxor. Y el otro lo mató a los dos de Toxor. No, no, 50 cabrón. Bueno, entonces me equipe un poquito más. Quiero ver si no tengo nada, disculpen si me olvido de algo. Si no, si no, no. Poder 3. ¿Qué hice? No. Ya. Vamos a ir a por aquí el señor. ¿Qué? Dios, 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 dios. ¿De dónde me están tirando? ¿De dónde me están tirando? ¿De dónde me están tirando un canto? Ah, ya. Ya sé dónde viene. Pero si es que es muy malo. Bien. A ver. ¿Qué es esto? Velocidad 2, bien. Nos tiramos en velocidad 2. Eso es para construir el punto más rápido. Así que ustedes sabían que la velocidad aumenta todo eso. Y ahora, cuando bajamos así, no nos hacemos mucho más. Y ahora ahí, que me suelz está. Tratamos de tirar a quien no podemos O si podemos Si lo matamos Lo que es lo que tienen Es hasta el cabrón Oh lo van a ver en cámara rápida Porque como estoy Bien Y ganamos la segunda partida Bueno chicos si les gustó el video Recuerden dejar su like Comentar, suscribirse Y esperen que vaya al lobby y me dejan seguir comentando Bueno Si les gustó dejar su like Comentar, suscribirse Y hasta la próxima Chau chau